Nuevo capítulo de Cocina en 2, tortillas vamos a hacer hoy. Yo voy a hacer una tortilla rellena. Yo voy a hacer una más clásica, así babela voy a dejar. Y la voy a acompañar con un jamoncito crudo y unos espárragos a la sartén. Sencillo, pero rico. ¿Cómo se arranca esta receta? Pelando papa. Se puede hacer con papa con cáscara. Vamos a cortar en cubos. Bandeja. Vamos a echarle un poquito de aceite. Un poquitito de aceite más por arriba. Un poquito de sal, por favor. Y vamos a llevarlas al horno. Yo te voy a ir cortando la cebolla. Voy a ir cortando la cebolla para todo. A mí me gusta ciselada. El ciselado que me pidió Darío es directamente cortar lo que también le dicen en Juliana, en el hogar, ¿no? Como para que todo el mundo conozca. Y después vas cortando siempre con los deditos así para atrás hasta que te quede un pedacito de cebolla así, chiquito. Y que ya no podés seguir cortando de la misma manera porque si no te cortás un dedo. Entonces ese pedacito lo acostás y lo terminás de cortar ahí, ¿eh? Qué técnica que tenés. Y ahora sí, mirá, toda esta cebollita como está, la llevamos acá a la sartén que comienza a cocinarse, ¿eh? Le vamos a poner un poco de sal ahora, Darío, mirá. Y le vamos a poner un poco de pimienta. Voy a botar unos daditos de panceta ahí. Esto así como está lo voy a llevar a la sartén. También le voy a poner ahí. Ahí está. Lo dejamos ahí que sartenee un poquito en el chorizo y en la panceta el diente de ajo que me había cortado Darío para que no vaya crudo a la tortilla. Todo ya se va cocinando. Es un toque nomás esto, ¿eh? Y tortillas rellenas. Sí. Vamos con el armado de esta tortilla. Tenemos acá ocho huevos. Ocho huevos. Sí, buena cantidad de huevos porque la tortilla rellena es una tortilla alta. Sal. Pimienta. Ahí. Vamos a mezclar un poquito. No hace falta batir nada, simplemente para romper un poco ahí la liga de los huevos. Sí. Y acá vamos a agregarle un poco de la cebolla que salteaste vos. Papas a mi mezcla de huevo y de cebolla. La vamos a rellenar con queso muzarella, pimientos, ¿sí? Que ya están cocinados y sin piel. Sí. Con mi jamón cocido. Y vamos a necesitar un recipiente, una tipo asadera o sartén que vaya al horno. Bien aceitada. Y vamos a poner la mezcla de papa y huevo. No toda, ¿eh? ¿Te pone todo? Ah, eso. No todo, no todo. Ah, un poco. Bien. Y ahora rellenamos. Pimiento. Y ahora le vamos a poner jamón. Que estoy poniendo todo el relleno en el centro. Te estaba brotando. Y estoy dejando un borde que no tiene nada. Porque, bueno, eso es clave para, vas a ver cuando lo armemos, ¿sí? Queso. Abundante queso. Aplastamos un poquito, ¿sí? Y ese borde lo dejamos porque ahora va la segunda parte de papa. Entonces yo quiero que esta papa se pegue con esos bordes que no le puse nada. Lo que hacemos es justamente ahí acomodar un poco, ¿sí? Acomodar las papas, darle un poquito de forma, cubrir el relleno. Horno de medio para abajo. De medio para abajo. Generalmente el espárrago tiene una parte que es más fibrosa y otra que es más tierna. Lo toman de la punta y de la cola y los giran así. Donde se quiebra, esa es la parte que ya no se puede usar, ¿ves? Quedó ahí. Ahí está. Ya tenemos acá, Darío, el aceite caliente. Está ahí justo, ¿eh? Sí. Agregamos los espárragos que se vayan dorando y que empiecen a tomar sabor. Seis huevos dijimos que tenemos, ¿no? Hacemos un poco de sal. Vamos a volver a batir acá nuestros huevos para que todo se integre. Le vamos a poner chodisito colorado y panceta adentro. La cebolla, que le voy a poner solamente la mitad. Creo que con eso va a andar bien de sabor. Tengo acá la mezcla, Darío, entonces, que hicimos de los ingredientes para la tortilla. La vamos a volcar en nuestra sartén y la vamos a dejar acá que comience a hacerse, ¿eh? Un poquito más ahí. Un poquito más de huevo. Ahí está. Mezclamos bien así y dejamos que se comience a integrar. Ahora sí, la vamos a dar vuelta a la tortilla con la ayuda de un plato, una tapa. Ponen el plato sobre la sartén, toman el mango y dan vuelta, ¿eh? Tomá. Oh, mirá lo que es esa tortilla. Directamente la vuelven ahí, ¿eh? Tomá, mirá. Quedó un choricito acá, mirá. Vaya para adentro ustedes, no se hagan. ¡Métalo, métalo! No se hagan loco, vaya para adentro. ¡Esta! Ahora la vamos a terminar, mirá, con unos toquecitos así de jamón crudo. Y los espárragos, que vos me decías, ¿dónde vas a poner los espárragos, Dante? Y mi intriga era, ¿qué iba a hacer con esa tortilla y con los espárragos? No, eso es una tortilla. Eso es para un restaurante de cinco estrellas. Una maravea, una maravea. Así, no pasa nada. Tranquilo, chicos, por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Bien, 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 Darío, bien. Por favor. Yo corto la mía, Darío. Dale. Que esta dijimos que le íbamos a hacer bien babé. Sí. Mirá, vamos a cortar una porción por acá. Uy, cómo quedó esa tortilla, ¿eh? Mirá, ahí está, ¿ves? Uy, mirá, jugosita. Con todo ese juguito. Eso es lo que se llama babé, que el huevo queda jugosito adentro. Eso es muy importante, ¿eh? Exactamente. Y yo voy a cortar lo que es la tortilla esta rellena. Sí. También, ¿sí? Donde tenemos el queso. Uy, el queso muzarella ese. A ver, mostralo más, sí, mirá, giralo un poquito. A ver, que lo quiero levantar. Ahí está. Sí, con el queso muzarella adentro. Dos recetas espectaculares de tortillas, ¿sí? Dos. Punto babé, como me gusta a mí. Sí. Y una tortilla rellena que es bien contundente. Y bueno, síganos que tenemos muy buenas recetas para ustedes, muy buenas ideas y muchas ganas de enseñarles a cocinar. Pero es muy importante que lo pongan porque si no la tabla se desliza y si se desliza la tabla se pueden cortar un garfio o un dedo. Vamos a hacer la prueba práctica, mirá, sin el antideslizante, la tabla va y viene, sin mayor esfuerzo, va y viene. Y si yo estoy cortando se puede deslizar la tabla y como decimos cortarse algo. Y con el antideslizante, no sé, es... Ah, la mirra. No se mueve, no, no se mueve bien.